Vinicio Cerezo, presidente de Guatemala de 1986 a 1991, conversó con el equipo de diálogo y debate Puli News sobre cómo una pequeña estructura de empresarios no ha permitido consolidar un nuevo modelo económico de desarrollo que beneficia a los guatemaltecos. Asimismo, hizo énfasis en el papel del ejército en la actualidad y sobre su fundación Esquipulas. Cerezo habló sobre tres piedras de tropiezo que han impedido a los presidentes de Guatemala lograr el desarrollo. No ha habido políticas de Estado, los partidos políticos deberían tener acuerdos entre ellos para hacer planes de futuro en beneficio de la nación y ha habido una resistencia sistemática de algunos grupos muy poderosos del sector privado que han temido a la competencia, funcionan sobre monopolios y se niegan a pagar impuestos sindicó. El exmandatario fue el primer presidente electo popular y democráticamente. Además de él, han habido seis más. Al ser consultado sobre que ha habido siete presidentes y no se ha logrado ese desarrollo para el país, enfatizó que durante su gestión sí pudo realizarlo. Impulsamos el proceso de paz y me costó un intento de golpe de Estado. Planteamos la reforma tributaria y me costó otro, explicó. Al hacer énfasis sobre la evolución del ejército, explicó que compraron la idea de que la autoridad electa debe ser la legítima y la respalda. El dilema del ejército es que si no los ocupan en su tarea empiezan a meterse en corrupción porque tienen poder. Hay que darles juguetitos para que estén ocupados, aseguró. Cerezo explicó que el objetivo de la Fundación Esquipulas es el de darle continuidad a los acuerdos de paz de Esquipulas 1 y 2, que pretendían concluir con el conflicto armado, además de consolidar los procesos democráticos e institucionalizar los sistemas. Todo surgió con un análisis para determinar qué sucedió en el posconflicto, porque a pesar de los acuerdos de paz y la agenda que se elaboró, seguíamos igual con los problemas sociales. La clase media se empobreció y la popular se hizo más pobre, el posconflicto dejó pobreza, violencia y conflictividad social. El quinto foro Esquipulas busca analizar y proponer un nuevo modelo de desarrollo, concluyó. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.